Esta mañana marcaron su preferencia los primeros usuarios para elegir entre seis opciones el que podría ser el nombre para el nuevo hospital regional. Desde este lunes y hasta el viernes se podrá solicitar la papeleta para participar de la consulta abierta en 15 hospitales de la red asistencial, también en los diferentes SESFAM y las entidades de salud asociadas, solo presentando su cédula de identidad. Sí, de hecho las que están elegí una, de la alternativa que hubo me pareció la más correcta. Hospital Clínico Rancagua. Muy buena, muy buena en verdad, sobre todo para que sea más democrático para toda la población. Habla muy bien del gobierno, que se abre a todos en realidad, es muy positivo para la región y para todo Chile en realidad lo que están haciendo. Es decir, que sea una forma en la cual la ciudadanía se manifieste con respecto al nombre del nuevo hospital para hacerla partícipe de este nuevo edificio. Desde que el proceso pretende conseguir un nombre con identidad local, tras el que resulte más votado de las seis propuestas, la elección llegará hasta el Consejo Regional y luego a manos de la Ministra de Salud, quien escogerá según previo compromiso al más votado. La idea es que tanto usuarios como trabajadores puedan elegir su opción. Que la gente de toda la región sienta que es parte suyo. Ya sabemos que no solamente el hospital de Rancagua, de la ciudad de Rancagua, sino que de cada uno de los habitantes de la región, porque todos pueden eventualmente ser atendidos en nuestro hospital. Esperamos que la comunidad se acerque aquí al hospital regional Rancagua. Como informaba nuestra directora, hay 60 puntos en toda la región que se ubican tanto en los centros de salud familiar, en los departamentos de salud y en los 15 establecimientos hospitalarios. Hasta la tarde del viernes y en todos los puntos del área de salud habilitados en la región, se podrá participar de esta consulta para darle un nombre al nuevo edificio en una papeleta donde ya hay seis opciones predeterminadas. Así, luego de que la ministra escoja el más votado en cosas de semanas, podremos saber cuál fue la elección más popular que denominará al moderno recinto.